¿Para ser un mariconado? ¡La polla! ¿Para ser un mariconado? ¡La hostia! ¿Te cuento un chiste? No. ¡No juguéis con fuego! ¡Fuego se queda sin amigos! Ya me lo dijiste, Marcón. ¡Shh! ¡Tengo miedo! ¡Cáete, zorra! ¡Si es de zorra! ¡Ni zorra! ¡Ni zh! ¡Chúpame la concha! ¡Ay! ¿Qué en la latina? ¿Me estás llamando men? ¡Thank you! ¡No! ¡Eres una puta madre! ¡Soy tu puta! ¿Me compras? ¡Te asustaste! ¡Yo sé que te asustaste! ¡Serí tu puta madre! ¡Smuch! ¡Como! ¡No me violes! ¡Cabrón! ¡La hostia! Te conté un chiste, otro Es un tío Esos son lobos Son lobos Mira, vamos por aquí Por cuidado ¿Por qué? Porque hoy Apaga ese puto luz Que me está al coño Al ojo Entonces, vamos por aquí Entonces mi madre, o ella dijo a ella A los estudiantes que hay un oso por aquí Que gente vio un oso Entonces, ya ellos están asustados Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por aquí Te enseño donde tú haces el video Video, no video Entonces, tú siempre te quedas ahí En el coche No No Te enseño donde estarás Vale Oye, oye, venga, 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 venga ¿Qué? Que venga, 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 venga Sí Te juro, estaba con mi carta aquí Que ella estaba ahí Tiene actitud, ¿no? Pequena Estaba ahí Saliendo de la noche Entonces, estaba ahí haciendo Como limpiándose afuera Sí Estaba poniendo Como, ¿qué se me hizo? Sujetados Sí Sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Primero, tú vienes aquí solo. Yo estaré, yo ya estaré por ahí. Tú vienes solo. Entonces, que no te vean, pero ya haciendo el video, haces así y lo tirarás al contenedor. Esto. Y luego vienes y empiezas a hacer así. Pero fuerte, fuerte así. A lo mejor puedes poner la cámara aquí. Haces así y lo haces así y pisas. ¿Vale? Luego, rápido, coges la cámara. ¿Vendrás? Aquí no. Por ahí no se me verá. Sí, por ahí abajo. Ahí. O detrás del coche, si está. No, yo estaré dentro del coche. Tú vienes con la cámara. Y aquí, con cuidado, te bajas ahí. Vas con la cámara así. Es que no vende nada. Sí. ¿Y qué? No pasa nada. Tendrás la cámara. De que voy a ver por noche. Entonces, vienes aquí. Con cuidado. ¿Dónde sería mejor? ¿Ahí o aquí? Para que tú veas al estudiante ahí haciendo fotos y hacer miedo. Porque el coche estará aquí. Entonces, vienes aquí. Tendrás que ir hasta ahí. Tendrás que ir hasta ahí. En menos, vienes aquí. Ahora, la cámara es perfecto. Vienes aquí, es el es 3º.żyć coche. No hagas eso, estás haciendo ruido. Que hagas yo con cuidado. Vienes aquí. Pasamos otra idea. Tengo otra idea. Mira. Hacemos todo igual. Lo puede venir por aquí. Que si no por allá puede hacer mucho ruido. Y tardo más y igual hago ruido con las ramas. Sí, mira. Mi idea es... No sé cómo cojo, pero vengo. Pondría el oso. Entonces me quedaré aquí. Así. Haciendo ruido. Entonces ellos... Tiene que estar en esa parte. No, estará aquí. Porque si no... ¿Y los ruidos qué? Los ruidos... Pero eso hay que pensar. Yo vendría aquí. A rir ruidos así. Para que vengan nada más que en mi cabeza. ¿Entiendes? Vendría todo negro. Vendría todo ese pozo. Vendría así. Y voy a como... Así. Entonces... Y luego... Y... Eso es lo que yo voy a hacer. Pero... Eso será mi plan. Yo saldré como desde ahí. Es que yo no entiendo los ruidos de ahí si vas a estar aquí. El oso. Pero es que cambiamos. A ver qué podemos hacer. Pero para hacer ruido... Yo tengo que decir ahí que hay un oso aquí o qué. No. Ellos no saben que tú estás aquí con la cámara. Mira. Tú coges el vídeo de mí y ellos. Pero que ellos no te vean. Sí. Y luego ponemos en YouTube mañana. Sí. O esta noche. Y dijimos. Oye estudiante. Venís. Vete a esa página de web. Y mira ahí. Entonces... Ellos verán. Entonces tú grabando a mí. Y ellos estarán... Así. Y van a tirar algo o lo que sea. Yo estoy seguro. Están ya asustados. Entonces... Creo Pipa ya se lo ha dicho. Sí. Dijo que... El amigo de Morris. Vio un oso por aquí. Por la carretera. Entonces ellos dijo. Joder. ¿Qué hacemos? Voy a cerrarlo. Cerramos todos. Entonces. A ver cómo podemos decirle. A ellos que hay un oso. Pero que salga. Como el oso hace ruido. Llores. Tú. Si tú. Si el oso estará aquí. Yo tengo que estar con la cámara. Ahí en la papelera. Detrás. Entonces. ¿Cómo tú puedas... Hacer... Ver la cara de ellos? Tienes que estar como... Para ver. A ellos. Y a mí. Ya sé. Si el oso estará aquí. Yo me puedo poner en esas ramas. Sin que me vean. Que será de noche. Vale. Pero tienes que tener todo miedo. Otra cosa. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a la casa. Preparamos todos. El oso. La cámara que estaba cargada. Si. Ya está. Mira. Hacemos al oso. Yo seré el oso. Entonces. Yo pondré. Esa cosa. La pierna. Pondré juntos a mí. Que yo pueda hacer. Como algo así. Entonces. El oso será pequeño. Si. Así como osos son. No son. No son coño. Si. Son así del tamaño. Entonces yo. Podría hacer así. Como así. Así. Entonces. A ver como tú vendrás a ir. Aquí podemos. Ola. 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 Es mucho común. Pensar como. Podamos. Hacer. Que se pegue. Ola. 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 Es que quiero que agarra por eso. Pues. Luego. Como podemos saber vos cep employment. Y si yo tengo dos camaras. No. No, porque el video ese. Yo. El video de ahora me lo puedo pasara esta cámara. Por el ordenador. Si. Que pasa si. Cogemos dos camaras. Por. Pegamo una. Allí.